Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cocina con Enterfuegos. En la receta de hoy vamos a preparar un costillar de cerdo barbacoa a baja temperatura. Para empezar mezclamos todos los ingredientes de las especies y a continuación extendemos bien por las dos caras del costillar. Seguidamente lo dejaremos envuelto en papel albal 24 horas en el frigorífico. Pasado el día en reposo, hornearemos durante 3 horas a 160 grados. Este es el aspecto del costillar, ¿qué os parece? Ahora con la ayuda de un pincel, untamos bien el costillar con una mezcla entre salsa barbacoa y miel. Acabaremos horneando 20 minutos más a 200 grados. Y ya lo tenemos preparado. Fijaos bien con qué delicadeza se saca la costilla. Espero que os haya gustado esta receta de Cocina con Enterfuegos. ¡Hasta otra! ¡Gracias! Gracias por ver el video.